Con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, los profesores alumnos del Instituto Teológico San Pelagio de Córdoba celebraron el pasado día 27 una eucaristía y una jornada de formación en el Seminario Conciliar San Pelagio. El acto comenzó con la eucaristía en la capilla del seminario, presidida por el Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, quien en su homilía destacó que esta casa es un lugar de estudio, de aprendizaje de la ciencia sagrada y un lugar de oración y también de convivencia. Además, el señor obispo agradeció a los profesores su labor de contribuir en la tarea fundamental de formar a los que van a ser sacerdotes. A continuación, el doctor de Cristología de la Facultad de Teología de Cataluña, Emily Marlés, impartió una conferencia sobre Santo Tomás de Aquino y el fin del mundo. Centrándose en la figura de este santo, el ponente comenzó tratando distintas cuestiones teólogumenas para hablar de aspectos relacionados con la fe, haciendo alusión a esto aseguró que para Santo Tomás la fe está por encima de la razón.